...uno para el recuerdo, la premia fue espectacular, les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Alberto J. Armando en Buenos Aires, Argentina. Bienvenidos a la Boca, bienvenidos a la Bombonera. Llegamos ya al momento esperado por muchos, tanta tinta derramada en la premia de este compromiso, pero declaraciones de uno y de otro, todos con la expectativa del fútbol que en minutos nada más empezará a vivir sobre este campo. ¡Bum! A San Lorenzo, Mario, ahora sí que jueguen. Y vaya a ser rivalidad entre estos dos equipos, que hace aproximadamente una hora que las hinchadas no han parado de alentar, y eso que todavía ni siquiera han entrado a la cancha. Es una rivalidad muy grande y que viene de mucho tiempo atrás. Y ahí está en pantalla el equipo titular de Boca Juniors. Ahí se viene, señoras y señores, San Lorenzo de Almagro, este es su equipo. Para el partido de hoy, 4-5-1, es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando mucho. ¡Y le pega! ¡Gol! ¡Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol! Empezar el partido así, tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Gonzalo Rodríguez, Nicolás Blandí. ¡Epa! ¡Este es buena! Buen anticipo, ha recuperado la pelota. Frank Fabra. Amanza por el lateral. ¡Oh! ¡Buen disparo! No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Pérez. Transporta la pelota a zona de ataque. Edwin Cardona. Está para pegarle. Foco local se le va arriba. La idea era muy buena, pero le erro. Aquí puede haber una oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Casi marito! Y Fernando, ¿qué querés que te diga? La dejó pasar. Habrá que esperar la próxima. Edwin Cardona. Se acerca a zona de ataque. Ha logrado interceptar muy bien la pelota. A jugar el fútbol con las manos. ¡Vamos! Va a uno gol. Muy inteligente cambio de frente. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡O dejan solo! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Mario dice los goles que son más fácil hacerlo que errarlo. Y era complicado de errarlo, ¿eh? Porque realmente el pase había sido muy bueno. Solamente tenía que empujarlo. Y por ahora la pizarra goza Ciro. Gonzalo Rodríguez. Gonzalo Rodríguez. Este es Blandi. Entre el zona de peligro. Ha perdido la pelota. Acá lo tienen. Hay tiro libre para Boca. Pérez. Quiere apoyo con un compañero. ¡Oh, parquero que se viene! Pérez. Edwin Cardona. No pasa nada. La pelota se va. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Bueno, el servicio al costado. Nicolás Blandi. No está solo. Tiene compañía. Paolo Golds. Ha perdido la pelota. No lo pueden permitir en ese lugar. Valor interceptado. No han completado la jugada. Marcos Engeleri. Juan Mercier. El árbitro le suma tres minutos más al partido. Este es Blandi. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. ¡Vaya chomple que le metió la pelota! Fueron armando la jugada, Mario, como para dormir al rival. Hasta después meter ese último pase. Hasta el último pase, el equipo contrario no se enteró en ningún momento. Dos a uno después de 45 minutos. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores. Queremos ver más goles. Entra el jugador y presenta una. Frank Fabra. Mucha galleta le metieron en ese pase, pero era bueno. Epa, este es buena. Ahí va. Está habilitado para definir. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Ha sumado dos y seguramente no queda satisfecho con eso. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. Bueno, tres a uno. Gonzalo Rodríguez. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Buen cinto. No pueden sacar la pelota que alguien... ¡Hipotea! Gran ocasión ahora para San Lorenzo. Le quedan pocas fichas por mover. Ahora lo ha... Balón directo al portero sin problemas. Buena pelota por la banda. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Y continúa por el costado. Está en buena posición para centrar. Ha recuperado en su área. Han perdido el balón. ¡Gol! Se acerca y crea peligro. ¡Y así le pega la pelota! ¡Hay desvío! 3 a 2 en la pizarra de vallas. Festival de gol. Se acerca zona de ataque. ¡Qué sigue! Dice el árbitro. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Darío Benedito. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. Gran atajada, pero sigue con vida. ¡Gol! Esto, muchachos, andan regalones hoy. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es un agarro. ¡Le pega la pelota! Se quedó sin recursos. De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. Rodríguez. En 5 minutos sacan el cartelito. Este encuentro aún no se define. Atacan por los costados. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco. Casi logra el empate. Ya lo vieron. Dos minutos más le suman al partido. Es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso. Hay distintas formas para jugar el fútbol. Mario no solo es tener el balón, sino saber qué hacer con él. Y sacar el mejor provecho posible. Y vaya, se lo consiguieron. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó.